¿Cuál sería el propósito o el objetivo de la educación? ¿Cuál sería el objetivo para realmente llevar a cabo un juego? ¿Qué hacemos regularmente como docentes? Llevar un yenga, llevar la lotería, llevar otro tipo de juegos, pero se lo damos a los niños para que se entretengan. Pero si realmente podemos encontrar el objetivo fundamental de ese juego, creo que el niño se divierte, pero también aprende. Sí, de hecho, pues estas tardes que venimos al curso conocimos nuevos juegos de mesa porque estamos acostumbrados a los más comunes, que son el dominó, ajedrez, el uno, tal vez sería lo más que conocía. Y viniendo a los cursos, pues descubrimos que hay todo un mundo de juegos que podemos reinventar. Claro que sí. Yo soy una de las personas que casi no juega juegos digitales. Sin embargo, ahorita vi la importancia que tiene el desarrollar todas las habilidades que uno puede obtener con esos juegos. ¿Y cómo también lo puedo implementar en el aula? Mucho. Muchísimo. Lo que aprendí realmente me está sirviendo para adaptarlo al tipo de alumnos que tengo. Hay muchos juegos que logré ver que pueden servirnos para trabajarlos con ellos. Principalmente entender que retomar el juego como parte del aprendizaje enriquece al niño, enriquece al maestro y sobre todo despierta y motiva al alumno a aprender. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas